El Real Cronáutico de Valencia acogió del 31 de octubre al 2 de noviembre la Copa de España de 4'20 con más de 80 tripulaciones inscritas. Con viento de levante de entre 8 y 9 nudos se inició la primera jornada de competición en la que se completaron dos mangas. Las embarcaciones femeninas se vieron beneficiadas por la poca intensidad de viento y dos equipos formados por chicas se situaron en las plazas del podio en la General. Las catalanas Silvia Mas y Paula Barceló ocupaban el bronce y las hermanas andaluzas Carmen y Julia Dávila lideraban la clasificación. La única tripulación masculina que se marcó un primer puesto en la segunda prueba fueron los mallorquines Enric Noguera e Iván Simansky que ocuparon la plata. El segundo día de competición se inició con un aplazamiento desde tierra. Poco a poco fue entrando viento del este y las embarcaciones salieron al mar con 8 nudos de intensidad. El comité concluyó la jornada con dos pruebas completadas tras dos llamadas generales y una de las salidas con bandera negra. Enric Noguera e Iván Simansky se situaron primeros en la general empatados a puntos con Silvia Mas y Paula Barceló que se colocaron en la plata. En tercer lugar las mallorquinas María Bober y Margarita Alba seguidas muy de cerca de las hermanas Julia y Carmen Dávila. Durante la última jornada el comité ha dado la salida a tres pruebas en el grupo oro y tres en el grupo plata. Silvia Mas y Paula Barceló con un primero, un segundo y un treceavo que no ha puntuado por descarte se han proclamado campeonas de la Copa de España de 4-20. La plata ha sido para Enric Noguera e Iván Simansky y el bronce para las mallorquinas María Bober y Margarita Alba. La plata ha sido para Enric Noguera y Margarita Alba.